Yo voy a ser tu propia, no me quiero una puerta tuya Cuando te buscas, cuando se mandí, yo le digo, aleluya Ay, tú nunca más de mí lo dices Ya tengo el cuero, cuero, mamá risa Lo que no lo pego, no me gusta para risa Sin prisa, pero No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué tú picheas Esa es la que no quiere, pero si se lo pongo lo que aquea Sé el que hasta te queda, ella se la llega El juguete oscuro pa' que nadie lo vea Tú te haces la tonta Sé que te rea y te te provoca Le gusta como le quito la ropa Esta noche tomamos pa' de copas Por ti yo voy al problema Ese tonto está que quema En la disco ella se la roba Me difuma como loca No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer Si te quiero con placer Ya no entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer Veámonos una vez más pa' que veas cómo estoy ahora, mamí Ya sé que me extraña Ya sé que me extraña Viniéndome en tu gama Ya conozco tu cuerpo y como tú te mueves Deja de decir Sé que no sé amar Pero al menos déjame intentar Ella es la reina, la patrona Luego es proletina Tú eres el jefe de esos son Si uno no me responde a mi cabrona La ropa para colecciona Quiero verte juguetona Cárgame la cuarentona Si anda conmigo campeona Soy quien se lo estaciona Ten pelotos mirando del amazona Mientras su cuerpo con el mío se fusiona Sabes que también soy humilde Aunque tenga diamantes y un par de tickets A ellos si todos los multipliquen Lo que de mí hablen cuando me critiquen Están matando a los besados Que mejor está el más que suena Pa' que sepa Oye, melones Tamo haciendo millones On the shit Que me pongan esta shit Tú sabes Mano Ness on the shit